¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaremos hablando acerca de toda la actualidad en la Federación Salvadoreña de Fútbol ¿Qué está pasando con la selección mayor? Ya hay jugadores que han llegado mostrando su gran compromiso con la selecta Pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video ¡Y comenzamos! Y bueno mi gente, como se los dije al inicio de este video, estaremos hablando acerca de la actualidad en la Federación Salvadoreña de Fútbol Las diferentes selecciones que están teniendo actividad o han tenido actividad en las últimas horas Y bien, primero vamos a comenzar con la selección sub-16 que culmina su participación en el torneo UNCAF FIFA Power enfrentando a Puerto Rico para definir quién era el quinto y sexto lugar de las ocho selecciones participantes El Salvador enfrentó a Puerto Rico y en tiempo regular el compromiso terminó 1-1 Y se fueron directo a penales para definir el ganador de este encuentro Y con marcador de 4-3 Puerto Rico le gana a la selección salvadoreña Y ellos quedan en quinto lugar, El Salvador queda en sexto lugar de ocho selecciones clasificadas Hay mucho que mejorar y corregir por parte de El Salvador Recordándoles que a partir del próximo año tenemos mundial de estas selecciones cada año Y si queremos lograr esa primera clasificación a un mundial de esta categoría Tenemos que mejorar muchísimo para la próxima eliminatoria con este grupo Tiene muchísimo trabajo por delante Juan Carlos Serrano Si quedamos en seis de ocho selecciones clasificadas sin contar a México, Estados Unidos y Canadá El Salvador la tendría más más complicada si no se toman en serio esta clasificación Así es que me gustaría ver su opinión acerca de este tema en los comentarios Y ahora bien tocando otro tema muy rápidamente La selección sub-20 de El Salvador también se encuentra en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol Comenzando a entrenar y prepararse para el premundial Que todos sabemos se viene muy pronto Y que obviamente estaremos haciendo transmisión en vivo de todos los partidos aquí en el canal Así es que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones si quieren ver esos partidos Pero bien ahora a través de las redes sociales de La Selecta Publicaban lo siguiente La selección sub-20 de La Solita demuestra sus habilidades en una disciplina diferente Gracias a la Federación Salvadoreña de Techball Nuestros jóvenes talentos están perfeccionando su técnica y coordinación Con este innovador deporte que combina fútbol y tenis de mesa Y si puedo confirmarles con información real que la selección sub-20 está preparándose En las instalaciones de la federación Esperemos que ojalá les logren conseguir partidos amistosos a estos chicos Para que vayan con más rodaje internacional a la competencia En busca de un boleto a nuestro segundo mundial de estas categorías Y ya por último estaremos tocando el tema de selección mayor Novedades importantes Ya llegaron un par de jugadores legionarios Que fácilmente podrían estar de vacaciones y llegar hasta la fecha FIFA Pero esto demuestra su compromiso con la selección salvadoreña Hablamos de Cristian Martínez y Adán Clímaco Jugadores que están en el fútbol de Costa Rica Ya llegaron y se concentraron con la selección mayor Luego de la participación en sus equipos en territorio tico Y también pudimos observar novedades importantes Francis Castillo está entrenando con la selección mayor A través de las redes sociales de la selecta Publicaban las fotografías que ustedes pueden observar en pantalla Y en ellas aparecía Cristian Martínez, Adán Clímaco Francis Castillo, Darwin Seren, Melvin Cartagena, Steven Vázquez También podemos observar a Rudy Clavel Que está entrenando con el grupo Y es que David Donigalara ha tomado en cuenta A los jugadores de los equipos que han quedado eliminados Del fútbol salvadoreño Para que vayan y comiencen a preparar ese partido Contra el Cádiz Después se vienen los dos partidos de la eliminatoria Y el partido contra Perú Y en un lapso de 16 días La selección mayor del Salvador va a disputar cuatro partidos Y creo que David Donigalara estará haciendo rotaciones Importantes en cada uno de ellos Así es que es importante que David Donigalara trabaje con el grupo Y ojalá que en estos cuatro partidos logremos quitar esa racha Sí me alegra muchísimo ver a Cristian Martínez, Adán Clímaco E incluso a Francis Castillo Porque son jugadores que militan en el fútbol internacional Y fácilmente podrían llegar hasta que comience la fecha FIFA Pero deciden llegar con anticipación Comenzar a trabajar, mantener el ritmo Demostrando su compromiso por los colores Así es que comentenme ustedes que opinan acerca de este tema De las actualidades que tiene la selección salvadoreña Estaré leyendo sus comentarios Sobre cada uno de los temas tocados en este video Invitarlos a que se suscriban al canal Que es totalmente gratis Me dejen un like y un comentario Recordarles que estaremos haciendo transmisión en vivo De todos los partidos de la selección salvadoreña que se vienen Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!